¿Qué tal amigos? Yo soy Juan Carlos y el día de hoy vamos a hablar de este delay de la marca Boss, el famosísimo DD3T, pero antes de comenzar esta reseña no olvides suscribirte al canal y darle click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos que vamos subiendo con contenido de guitarras y bajos en este canal. Y ahora sí, vámonos de lleno con el Digital Delay DD3T de la marca Boss. Si bien la marca Boss es una marca bastante legendaria en el tema de los pedales, una marca a la que todos recurrimos en algún momento, que todos llevamos en nuestros corazones y al menos alguna vez en nuestra pedalboard ha estado. Y uno de sus pedales más mitológicos o más queridos es el DD3, pero este modelo, que incluye la nomenclatura T, viene con una pequeña mejora y un giro de tuerca a su antecesor, el DD3. Explicamos rápidamente y a muy grandes rasgos lo que significa un delay digital o un digital delay. A grandes rasgos, lo que significa un delay digital o la diferencia entre un delay digital y un delay análogo es la fidelidad de cada una de las repeticiones que siguen después de que uno toca. Por lo que un delay análogo, una vez que tú tocas una nota, va a perder cierta fidelidad con esa nota. Esto es un poco confuso, yo lo entiendo, ahorita se los voy a mostrar. Y en el delay digital, sí hay una pérdida de volumen, porque de eso se trata las repeticiones o el eco del delay, pero la nota no va a tener ningún degrado o ningún imperfecto, por decirlo de alguna manera, sobre la nota que uno emite desde el principio. Vamos a mostrarlo. Significa que si uno toca aquí, la nota se mantiene igual. Vamos a hacerlo un poquito más largo. La calidad de la nota en cada una de las repeticiones es igual, mientras que en los delays análogos esa fidelidad o la similitud entre cada una de las repeticiones se va perdiendo y también le da un sonido bastante peculiar a ese tipo de repeticiones. Vamos a ver rápidamente qué es lo que obtienes con este delay. Son cuatro perillas. Una que te indica la cantidad del efecto que uno quiere, porque puedes bajarlo. Y evidentemente no hubo ningún tipo de repetición, incluso si yo subo todos los parámetros. Hasta que agregas un poquito más. Vamos a dejarlo a la mitad por fines prácticos. Luego viene la perilla de feedback, que es esta segunda, que lo que hace es controlar la cantidad de repeticiones que surgen. Vamos a dejarlo, no sé, a la mitad para que noten la diferencia. Un delay bastante largo para que noten. Voy a hacer solo un golpe. Si yo esta perilla la dejo un poquito más corta, muere mucho más rápido esa nota. Si lo dejamos en ceros, solo repite una vez. Y bueno, así sucesivamente hasta que evidentemente lo trepamos a todo y podemos hacer locuras. Vamos a hacerlo súper, súper rápido. Es una de las cosas que me encantan de los delays. Y el tiempo que controla el tipo de repeticiones. Que sean muy cortitas. O mucho, mucho más largas. Que en este caso es un segundo. Por cada una de las repeticiones, su delay más largo. Y la última perilla es de las más interesantes. Porque en realidad lo que sucede es que tienes subdivisiones del delay. Siendo la más cortita de 0.5 milisegundos. Siguiendo por 200 milisegundos y 800 milisegundos. Y llegando a la última parte que se llama Short Loop. Vamos a ver rápidamente cada una de ellas. Para que sea evidente el tono o el cambio entre cada una. Vamos a utilizar un Priestit un poquito más alocado. Cero conservador. Los primeros dos me gustan un poquito más como para la onda rocabilera. Vamos a agregarle un poquito más de feedback. Para que se sientan más esas repeticiones. Y si le subimos un poquito más. Es como si tuviésemos un Reverb de Resortes. Una locura. La siguiente subdivisión evidentemente es un poquito más larga. Y la siguiente podríamos decir. La de los 800 milisegundos. Que es la más común o la que te permite hacer un poquito de cosas más conservadoras. Porque te tiene un delay bastante más largo. Entonces vamos a llevar el delay lo más corto que te permite. Bajamos el feedback. Bajamos el feedback. Y vamos a llevarlo a la mitad. Uno de los Priestit que más me gustan. Y vamos a hacer el delay. Y para finalizar con esta perilla tenemos el short loop Como pueden notar se apaga el foquito de encendido Pero esto no es nada grave Vamos a hacer un pequeño acorde y vamos a mantener presionado el delay Para poder activar esta función Y así Me parece que es una función bastante interesante Si uno quiere mantener como una áurea con algún acorde, no sé, extraño Podría ser algo como... Y mantenerlo ahí Y después lo apagas Y puedes hacer locuras bastante interesantes al mantener presionado el pedal en esta función Y mover los parámetros Vamos a demostrarlo Ahora, para terminar Vamos a explicar ahora sí Qué tiene que ver la T en la nomenclatura de DD3T Y es muy fácil En el pasado el DD3 contaba con una entrada para poder agregarle un foot switch También lo tiene Que es este que dice tempo Y viene por la parte de este costado Y lo que hace es controlar el tempo del delay de manera mucho más sencilla Antes forzosamente tenías que comprar el foot switch externo Pero en este delay puedes utilizar solamente el switch de este pedal Y es muy fácil para poder activarlo Solo lo mantienes presionado Entra este foquito en verde Y tú ya puedes definir el tempo del delay Vamos a hacer una prueba Tenemos ahorita ese delay Vamos a hacerlo un poquito más cortito Ahí con ese parpadeo tú puedes identificar mucho más fácil el tempo del delay Cambia bastante Más largo Y así de sencillo Para apagarlo solo lo mantienes presionado Regresa el foquito en color rojo Y todo en la normalidad Y bueno gente de Steelwood Guitars Esta fue la reseña bastante rápida y concisa De cómo utilizar y hacia dónde podrías llevar El Digital Delay DD3T de la marca Voss Esperamos que esto les haya servido Y no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal Recuerden que en nuestras redes sociales Podrán encontrar información sobre nosotros Y de los productos que van llegando a la tienda Yo soy Juan Carlos Este fue el Digital Delay DD3T de la marca Voss Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!